Música Continuamos en Revista 110, 5 y 39 de la mañana, vamos a ver entonces en la portada de Diario Libre, rápidamente vamos a ver las portadas de los diarios, tenemos por acá, vamos a los buenos días a Junior Espinosa y a Machi Constant, que nos acompañan desde temprano, aquí tenemos Milton Ray, dice, ¿Legitividad de tribunales radica en respecto a sus decisiones? Respeto a sus decisiones, claro, si no se respeta, hay organismos que uno los ve que tienen categoría de tribunales, y si no se respeta lo que dicen entonces son entelequias. Dice Roberto Rosario, presidente de la Junta, que las elecciones van por un 33% en su montaje, Waldo Suero, otra vez a presidir el Colegio Médico, ¿de qué partido es Waldo Suero? Waldo, Waldo, antes se vinculaba al partido reformista. Bueno, el hecho de que haya ganado un no peledeísta en el Colegio Médico, ya es visto como, tú sabes que las elecciones en ciertos gremios son un termómetro de cómo anda la cosa, alguna gente considera que pueden ser un reflejo de cómo anda la intención de voto por algunos de los partidos tradicionales en un momento determinado. Pero yo pienso que en el caso del doctor Suero, él es más un gremialista que un militante político, yo pienso que en el caso del Colegio Médico, y sobre todo en esa candidatura, no se puede medir cómo ocurre, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, cómo ocurre en el AMPA. Lo que ocurre con Waldo... Ariel Suero. Ariel Suero. Es que cuando él encabeza a los médicos, lo encabeza como sindicato, no como... Representa a los médicos. Yo te digo que ahí no se puede hacer esa medición de fuerzas políticas al interior del Colegio Médico. Es como sindicato que lo... Fíjate que... Se convierte en un sindicato de inmediato. Creo que cerca más del 70% de respaldo tuvo. Sí. Es decir, que lo ven más como un gremialista. Sí, claro. Que no es un militante político. Que lo que quieren es que una persona que haga huelga, que represente sus intereses, de que salga a luchar, de que coordine planes de lucha. No es que haga huelga, porque el objeto de un sindicato no es hacer la huelga, defender los intereses de sus asociados. Si eso implica, para lograr su conquista, tomar... Pero es que yo no recuerdo ningún intento de algo resuelto por diálogo de Colegio Ariel. Lo que te digo es que él le echa mano más desde el colegio a los métodos del sindicato. Claro. Claro que sí. Que debía haber alguna diferencia. Entre un colegio y un sindicato. Bueno, debería haberla. Bueno, en la práctica, los colegios funcionan como eso, como sindicatos de la clase que representan y son los que encaminan las luchas reivindicativas. No hay una separación entre la colegiatura y un gremio sindical. Bueno, bueno, entre gremialistas te veas, porque hay que recordar que la ministra de salud, el Tagrase Guzmán, también fue una persona muy activa en el gremialismo dentro de... Sí, pero para ese entonces era una asociación de... Asociación, muy bien. No era colegio. Bueno, precisamente aquí vemos en la portada del listín otro asunto que tiene que ver con medicina, que es la otra amenaza, el virus Zika. O sea, es otra enfermedad de la cual se teme su propagación en el área del Caribe y se teme también que esta pudiera llegar a la República Dominicana. Zika, se escribe Z-I-K-A. Salud Pública define una estrategia para combatir el mosquito que transmite el mal, además del dengue y la chikungunya. Ah, tiene ahora triple... La triple acción. O sea, mate un mosquito y resuelve tres problemas. Zika, dengue y chikungunya. ¿Pero la Zika en qué consiste? No, no, fiebre del Zika, déjame ver... Fiebre, otra vez. Tengo que buscar las características, pero están hablando precisamente... Mira, hay otra información aquí que dice que fallecieron un niño y un adolescente en las últimas horas también por dengue. En 72 horas han muerto cuatro por dengue en Santiago. No, sí es Zika. El virus Zika, dice aquí, dice la presidenta de la Asociación Dominicana de Infectología, Talía Flores, que ese virus tiene una sintomatología parecida al dengue y la chikungunya, el cual podría presentar rash o erupción en la piel generalizada. O sea, es dicho así... Es como dengue o chikungunya, pero con raquiña. Eso viene siendo así. ¿Qué? O con sarpullido o algo así, porque tengo una erupción en la piel, podría traer... Los moquitos son de triple acción ahora. Con chikungunya, no sé, ningún de esas. Están muy, muy activos. Señores, miren, yo voy a hacer un comentario, pero... Señores, ¿qué siente un paciente que está quizá en un estado donde teme por su salud, y de repente se encuentra con que cuando lo llevan a una emergencia, la persona que lo va a atender es una persona cuyo aspecto implica que quizá... que podría, por su aspecto, aparentar que necesita más atención que él? Eso... Bueno. Bueno. Entonces... Pero al que llevan a una emergencia no va a calificar lo que vea. ¿Quiere que lo califiquen a él? Él dice que, ay, me embromé, es el que me va a atender. Me embromé. Pedernales es un paraíso perdido que espera por inversionistas, aunque parezca paradoja el municipio de Pedernales es una muestra de un paraíso perdido, señores. Claro, Codetel destaca sus aportes a la economía de República Dominicana durante 85 años. Vamos a ver. Señores, vamos a ver lo que nos trae en la portada del periódico El Caribe, que hoy, muy inusualmente, está encabezado por... La foto de portada del Caribe es una caricatura de Mercader. Gran jefe León sentado. Estar muy sentado. Ahí podemos ver, es una sátira, una caricatura del doctor Leónel Fernández, quien está con un penacho de jefe indio, muy sentado, ojos cerrados y brazos cruzados. Entonces, ese está sordo, ciego, mudo e inmóvil. Bueno, hay que ver, hay que ver cómo se despierte ese gigante. Pina dice que la integración de Leónel a la reelección es un compromiso. Eso es de lo que estábamos hablando ayer, Junior, que es como cuando dice, viene, viene, y aparece gente anunciando, viene, viene. Y todos estamos esperando, ¿por dónde viene? ¿Quién es que viene? Vamos a ver, así es. Pina, Cristina Lizardo, todos diciendo, como que están haciéndole como una fanfaria esperando que entre. Julio César Valentín dice que hay que dejar al expresidente que defina el momento. Así es. Ser maestro, o sea, el momento que más le convenga a él o el momento que más le convenga a Danilo. O al partido. No sé, pero Rafael Vargas dijo que en enero se va a integrar. ¿En enero? Sí. ¿Y ese es un modelo de él? Bueno, no lo van a poner los reyes. Pero a su manera, ¿eh? José Antino de Fiallo dice que ser maestro es su mayor recompensa. Rector y profesores de la UAS no llegan a acuerdo. FAPRO UAS decidió que se mantiene o no el paro de labores, indefiniendo en demanda de reivindicaciones. Impiden a manifestantes llegar a la sede de la OISOE, otra cadena humana que no llegó a su cometido. El colectivo Poder Ciudadanos realizó cadenas humanas en 25 localidades. No me puedo que haya callado. Dígame. Él tiene que salir. Tiene que salir en enero. Porque él no pretenderá que Danilo cargue con la proclamación de Félix y de Sonia. De Félix y de Sonia. Tiene que ir a levantar de la mano y decir, vamos, pero vamos juntos. Eso no me lo va a dejar a mí solo. Él va. ¿Eh? Él va. Tiene que ir. Está obligado a él. No, pero es que él no le puede dejar eso a Danilo solo. Y después... Es más, él debe hacerlo él solo. Yo creo que él debería hacerlo solo. Sí, eso es tuyo. Oye, ese es tuyo. Es que hay tantas opiniones, doctor. Hay algunos legisladores que han dicho que es que el presidente Danilo, en esta etapa, pidió que lo dejaran a él hacer la proclamación de los candidatos que se han estado presentando. Otros dicen que hay que dejar que el doctor Leonel Fernández decide en qué momento se integre. Otros plantean que está obligado por compromiso político, aunque es un derecho del doctor Fernández integrarse o no. Y entonces el doctor José Rafael Vargas ha dicho que en enero el doctor Leonel Fernández se integra a la campaña. ¿A quién creerle? A todos. Lo que pasa es que más sabe el viejo, el diablo por viejo. El diablo por viejo. El problema es que le puede pasar a lo de Miguelito. Si no sale y pierde. Eso lo vimos en un momento. Hay otra opción. ¿Cuál es? La alianza con el PLD. De Miguelito, digo yo. Si es lo que está muy... Hay otra opción, entonces. ¿Cuál es? La alianza con el PLD. ¿La de qué? ¿Miguel? Sí. No, pues yo estoy hablando. Ah, bueno. La otra opción del presidente, de Leonel Alianza con el PRM. No, la alianza con el Partido Reformista. ¿Con quien sea? El Partido Reformista es lo que está más cerca del PLD. Fue con ese que llegó al poder. Le estamos buscando casa para el 20. Bueno. Ah, le estamos buscando casa. Le estamos buscando casa para el 20. Esa es una opción. Él está casi votado de ese partido. Esa es una opción, ¿verdad? En el 20. Esa o la fuerza. Casi votado de ese partido. Y eso es así. Él le dice que es presidente de ese partido, pero nadie lo toma en cuenta para las decisiones básicas de ese partido. No, pero yo escuché la declaración de un legislador que dijo que él es el presidente del partido y es quien encabeza la reunión de la Comisión Política. Entonces no hay que edisque. Él es institucionalmente el presidente de su organización y preside la reunión del Comité Político. Pero yo creo que no basta con serlo, sino que hay que actuar como tal. O sea, es decir, que toman las decisiones. Usted es presidente, usted trase las directrices y tome las iniciativas que deba tomar. Las directrices no las está tomando. No, no. Está así como el indio. Pero es que hay una costumbre, señores. El jefe de los partidos en tiempos de elecciones es el candidato. Eso lo hace a todo el mundo. Inclusive se estila que hasta los jefes de partidos los candidatos sean presidentes de los partidos en esa época. El único que no quiso nunca eso fue el presidente Hipólito Mejía. Me viene a la memoria. Nunca quiso ser presidente. Hipólito Villalba, que nunca fue siendo presidente de... Sí, pero tiene que decir quién es Hipólito Villalba, señor Conto. Un político venezolano. Ah, un político. Fue presidente de ese partido todo el tiempo. Y no fue. Y le gustaba la pelota como usted. A Negro Prieto y a Hipólito Villalba le gustaba la pelota ampliamente. Los leones de Caracas. Pero cuando Hipólito fue presidente, el presidente del partido era Tuey. Sí, porque... No votaron. Y no votaron. Eso fue en el 2000, porque ya para el 2004, para las reelecciones, él no era presidente del partido. No, ya. No, ya. Ahí hubo algo. ¿En qué periodo fue el presidente del partido después? Cuando votaron a Tuey. Exactamente. Sí, pero a Tuey en ese momento se convirtió... También en algún momento se puso medio... A Tuey no le gusta que le digan así, sino que él se fue. Lo votaron, evidentemente. Lo que está pasando con Leónel, que no lo votaron, pero... No, a Tuey lo hicieron irse, doctor. Yo recuerdo, incluso a Tuey dio tres charlas consecutivas una noche tras otra por televisión. Eso es lo que dice el sector de Leónel. Es que lo están tomando en cuenta. Tú sabes que una de las formas de votar a un empleado es pensionándolo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tú estás cansado. Sí. Tú necesitas un descanso. Bueno, ahí vemos, señores. Vamos a ver... Ahí está el hoy. El gobierno, empresas privadas y empresas y familias pagan caro los accidentes derivados de caos en el tránsito. Ayer, a propósito de pensión, ayer era Día del Veterano. Sí. Y por una casualidad me encontré en el Hotel Radisson, que era el Plaza Naco, un puertorriqueño que vino a pasarse unos días aquí. Digo, ¿y cómo te va? Dice, bueno, aquí. Yo soy pensionado de la guerra de... Él era de... ¿De Corea? No, de la Segunda Guerra. Sí. Señor mayor, muy puertorriqueño, muy nacionalista. Y me dice que... Digo, ¿y cómo está Puerto Rico? Dice, ya es irreversible, la situación es muy difícil allá. Y de qué se vive. Dice, bueno, ese era el único efecto bueno que tuvo la guerra, que todo el mundo está viviendo de... Es veterano, porque ayer era Día del Veterano. Sí. En Estados Unidos. Digo, yo el problema es que no alcanza. Dice, no, las pensiones darían. Lo que pasa es que hay otra situación. Los casinos de Puerto Rico viven de las esposas de los pensionados. Ellas van y juegan el sueldo. ¡Ay, Dios mío! Esto no es de turistas, es de las mujeres de los pensionados. Ellas van, cogen su chelito y van y los juegan todos los días. Y dicen eso a la suerte. Eso. Dicen eso a la suerte. Hasta que se acaban. Porque entonces ya no hay prestamita. No, no hay como aquí. Toda aquí está funcionando. Funcionan empresas. Prestamita con la pensión en garantía. Usted sabe. Sí. Venden el cheque como Juan Trujillo. Sí, claro. No, no. Ahora empeñan la tarjeta de débito. Pero aquí no te va al cajero automático. Lo que es también que se hace en la fila, ¿verdad? No, hay un individuo que tienen un fajo de tarjeta de débito que la van entrando así. Sacan con un papelito. La clave de esta es tal, ¿tá? Sacan los cuartos. A esta hay que sacarle tanto. A esta tanto, a esta tanto. Y así van. Hasta que sale un empleado del banco a decirle que por favor, dejen que los clientes del banco usen el cajero automático. O sea, de que no dures tanto ahí parado. Sal. Cuando ellos salgan, vuelve y entra. O sea, por lo menos los exhortan hacia la fila cada tres transacciones. Pero tú sabes, Carlos. Dice el hombre que ese problema tiene él con la tarjeta porque allá cobran. Antes mandaban unos cheques, pero ahora lo acreditan a la tarjeta. Y dice el hombre que él tuvo que conseguir con la mujer que lo deje venir. Que le permita venir de vacaciones porque ella es que cobra. Él pide y comienza. Para coger para el sitio. Tiene un pide y comienza. En los casinos ya no hay como aquí un otro letero esperando que usted pierda. No, no. Para apretarle todo lo que necesite para que juegue. No hay él. No. Porque hay un otro letero que están ahí esperando. Pero sin garantía. No, la garantía son ellos. ¿Eh? La garantía son ellos. Sí, pero yo. Y el compromiso del jugador. Ellos cuentan con el vicio. Claro. Ellos cuentan con el vicio porque es tan fuerte que la gente tiene que volver. Y no es barato. Cambian de prestamita, cambian de casino. Pero ahí están ellos. Pero ahí están ellos siempre. Esperándolos. Sí. Qué cosa. Mira, dice Minuc que hay que enfrentar el proyecto del PLD de perpetuarse en el poder. No parece que era su partido. Yo no sé. Ahora ya. Dice que la República Dominicana está al frente de una peligrosa realidad de un proyecto autoritario que tiene pretensiones de quedarse muchos años. ¿Cuánta vez ya es parte de esa perpetuidad? Del 98 aquí. ¿Cuántos meses de perpetuidad ve? Entendamos. Tiene diferencias. Ahora, lo propio ocurre con la fuerza de nuestra pobrecita, doctor. Yo he escuchado a Vinicio Castillo hablar de la casa del terror, hablar de los nuevos salarios. O sea, no nos sorprendamos. No, mira, y quería decirle porque estaba oyendo a Altagracia, que cogió un cuerdón ayer en un supermercado, encontró un PLDista que le dijo a Altagracia, PRMista, dice, con la diferencia de que en el carrito mío no había un galón de cloro y en el de él estaba lleno y repleto. Dice, yo creo que yo le dije, sí, en el caso de que sea así, que no es así, yo tengo derecho. Y entonces ella dice, yo soy del PRD, pero no del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido República Dominicana. Y entonces cogió un cuerdón. Pero yo quiero aprovechar eso para decir algo. Ya de ahora en adelante, cualquier tipo de expresión que se haga en los medios, independientemente de su justeza, porque como estaba diciendo Junior, todo lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Vinicio. Vinicio y todo lo que está diciendo Minuto, todo eso es verdad. Ahora, ¿cómo son vistos? Posiciones políticas, posiciones políticas. Porque si tú vas a una funeraria y lloras, no es porque tú tienes problemas con el muerto de al lado, es porque tú fuiste a ver. Entonces, eso es así. Mira, hoy, César le da muy duro a Vincio, en el artículo de hoy, le dice, perrito chihuahua. Ay, Dios mío. Le dice, perrito chihuahua. Después de decir que él es su hermano. Ah, porque así es que él dice siempre. Él tiene compras de chompis. No, dice que los perritos chihuahuas hacen mucha bulla, pero son chiquiticos. Pero eso tiene una explicación por parte de los veterinarios que dice que es que el perro chihuahua no es consciente de su tamaño. O sea, él, aunque es chiquito, se ve como si fuera igual de grande. O sea, ladrando y cubriendo una perra, tú te das cuenta que no están con dientes. No, no, porque cuando ellos pasan a vía de hecho, ellos se dan cuenta de sus dificultades por motivo de tamaño. Pero mientras se trata de amedrentar, ellos se sienten que son del mismo tamaño. Ellos no tienen conciencia de que son chiquiticos. Y no será un mecanismo de defensa. Es un mecanismo compensatorio. De la idiosincrasia del perro. Bueno, hay que tener cuidado. Lo único que hay que hacer es lo que ella hizo. Alta Grasa está diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Y se acabó? No, porque, no, mire. Pero fíjese, doctor, lo que usted plantea. De que todo en este momento es político. Es político. Posiblemente hace tres años. No, hace dos años o un año y medio. César Medina no opinaba así. Porque con eso chiquitito, cuando lo han sumado, es que el partido de la liberación dominicana ha logrado cruzar la barrera del 50% más un voto. Seguro. Entonces, hay que tener también cuidado. Yo me siento muy bien, pero es una satisfacción muy personal. Porque lo que aquí se dijo, antes de Juan Dolio, de la proclamación de decisiones, está saliendo al pie de la letra. Ya estamos en diciembre y hay segunda vuelta. Hay una encuesta que me encuentro raro, que no está reseñada en ninguna portada de periódicos. No lo he visto en los interiores, pero por lo menos en Diario Libre solamente se ve en la parte digital, no sale en el impreso. Encuesta de CIES, C-I-E-S, otorga a Daniel Medina un 49%. Ya, lo bajaron. Lo están bajando. De la intención de votos, si las elecciones fueran hoy. Pero eso es lo que iba a sacar Luis Abinader, según la encuesta de ayer. No, no, pero es para abajo que van, mira. Sí. Pero un momentito, aquí está, por el muestreo, por las personas a quienes se sondearon, la encuesta hay que ver que fueron 480 entrevistados solo en el Distrito Nacional. Entonces, la encuesta dice también que Roberto Salcedo tiene un 40% del favor del electorado. Óyeme. David Collado, un 34%. El que creen en cuenta a esta altura del juego, que todavía estamos lejos de la elección, no creen en Dios. Y le da un 35% si está difícil. Nosotros estamos dando mucho seguimiento a las encuestas, no, porque lo que está diciendo es más que hace. Pero estamos dando seguimiento porque hay algunas cabriolas, como una maroma de esa de... Por ejemplo, el caso de Manuel Jiménez, ayer la convergencia lo acoge y lo proclama. Ahora yo me pregunto, si tú lees, si tú lees, tal hubiere, lo proclama, la convergencia lo proclama, pero el PRM no lo proclamó. ¿Por qué? Porque, doctor, oígame qué pasa. Tampoco fue la convergencia institucional. Oiga bien. Por eso te estoy diciendo que hay que buscar un traductor político. Claro, porque yo creo que al final eso se traduce, y le decía a Carlos cuando llegué esta mañana, que hay que reconocer las fuentes de Robert Vargas. Fue el único que anticipó el lunes que el miércoles iba a ocurrir exactamente la proclamación de Manuel. No, no, reconocerle que tenía la información, por un lado. Bueno, pero tenía la información de qué? ¿Quién lo proclamó? Bueno, él se reservó, él se reservó la información. Bueno, pero ayer lo... Ayer quién lo proclamó? El Frente Amplio. ¿Fue el Frente Amplio? Sí, el Partido Humanista, el Movimiento Reverde, de Juan Uvieres, el Movimiento La Multitud. Ese yo no lo conozco. No, eso son... Ese es un movimiento de jóvenes. ¿Y el PUN? El PUN. Bueno, que el PUN parece que está caminando cerca de Juan Uvieres, según las informaciones. El PUN. Entonces, esos son los partidos que proclamaron ayer a Manuel Jiménez, pero ellos de manera individual no han comprometido la convergencia, porque si no hubiese sido la convergencia como tal, e incluirían de una vez al PRM. Ahora, que yo creo que esa proclamación conduce al final a que se deberá ser el candidato del PRM, porque la alianza de la convergencia... Y para que dan tantas vueltas para eso. No sé. No sé cuál era la estrategia. Porque lo que te dije, está muy bien. Robert lo hizo, lo hizo bien. Lo que cayó en la fuente, cayó el partido, porque realmente era difícil de explicar. ¿Por qué hay quien tenía que estar a Binader, Uvieres y todos los partidos proclamando a su hombre? No, le están dando un empujoncito desde otro... O es un sondeo, ¿eh? No, no. No, yo creo que quizás ya lo están metiendo en la tómbola juntos, porque hay más gente que aspira. ¿Cuál fue el fallo con Percival, que yo no entendí? Ah, que el tribunal superelectoral ejerció un recurso de amparo para que se le aceptara la inscripción como precandidato. ¿Y por qué no se le aceptó? No sé cuáles fueron las razones que habían. Lo cierto es que el tribunal acogió parcialmente recursos y ordena que lo inscriban como precandidato en la provincia. Pero tú sabes por qué él se fue del distrito para allá, ¿verdad? Sí, él cambió. Yo creo que usted dijo algo en el aire. Eran demasiado, ¿verdad? Claro, y que de aquel lado era más fácil. Bueno, cambió su ubicación. Pero no fue que ya le candidato, ¿verdad? No, no, no. Precandidato. Tienen que escribirlo como precandidato. Claro, aceptarlo como precandidato. Ah, ya. Porque ahora tendrá que terciar con lo que aspiran. Que hasta ahora, que uno conozca, está la aspiración del doctor Edgar Contrera. Se dice que Juan Ubiérez va a terciar por la senaduría. Bueno, y Percival, luego no escucho a nadie más de aquel lado. E igualmente, ¿quién es el precandidato? ¿Quién es el precandidato a la alcaldía por el PRM? No hay mucho tampoco. Es decir que Manuel Jiménez tiene todas las posibilidades de ser el candidato de la convergencia y, de hecho, del PRM. Y hay que reiterar, doctor, que será una tarea difícil. Manuel tiene el compromiso. Por cualquier plataforma que vaya de ganar. Es la única forma de justificar que sí valió la pena dar el paso que ha... Y la decisión que tomó. De lo contrario, sería una... Y Contrera se va también. ¿Qué? ¿Domingo no se va? No, 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 no. Porque la situación de... Son dos situaciones totalmente diferentes. Domingo Contrera no había condicionado su permanencia en el PRM a que sea candidato o no. En el caso de Manuel, sí lo había condicionado. Y cuestionando el método que se utilizó para la designación del actual candidato de ese partido. Entonces, la lucha va a ser incómoda porque decíamos el día pasado que no solamente se va a enfrentar a Juancito. Se va a enfrentar al candidato del presidente, Dandilo Medina. Y cuando hay ese tipo de desprendimiento, el esfuerzo siempre es mayor. Y se hace todo lo humanamente y económicamente posible para decir el partido tenía razón. Ganó el candidato que entendía la organización, que garantizaba el triunfo. Ya estaban explicándome también el hecho de que el jueguito del fraccionamiento, Danilo no lo quiere jugar. Danilo, sean malos, sean buenos los candidatos, prefiere que todo el mundo vote por sus aliados. Es decir, si tú eres, si tú quieres que voten por él, PRD, PLD y lo que sea. Pero que no diga que por él está en la presidencia y por aquel en la oposición. Porque eso trae mucha confusión al votante de cierto nivel. Pero a mí me gusta, por ejemplo, la actitud de Feyo Suberví, por ejemplo. ¿Qué dice? Bueno, Feyo Suberví ha ganado y ha perdido también. O sea, reiterarse, si es una vocación que tiene, se reitera como candidato en unas próximas elecciones. Pasó a Yender por seis. Feyo me recuerda a Balaguer en el 2000. Yo nunca pude asimilar esa candidatura. Como eso, todo ese hombre en el 2000, después de lo del 96, optó de nuevo. Y no fue en 2004 que creo que se murió. El curso en menos. Me gusta, válida, verdad. No puedo, ahora. Voy ahorita. Pero insistir, si tienen vocación para eso, insistan. Si es verdaderamente vocación, Domingo Contreras, precisamente, tiene que volver a, si fracasa en esta oportunidad, tiene que volver a optar por eso. Bueno, ya él no es ni siquiera precandidato, porque ya el PLD tiene un candidato oficial, que es Roberto Salcedo. Entonces, lo que ocurre con Manuel es que Manuel entendía que era su oportunidad. Y parece que en algún momento eso se había barajado entre ambos precandidatos. Son muchachos jóvenes que pueden esperar un poco y volver otra vez. Una y otra vez. Bueno, el problema es que el tiempo se agota. Pero... ¿Cuántos son que se han dejado su curule y que inclusive votaron por la revisión que se movieron? ¿Qué quieren ser alcalde? Han llegado casi a cuatro. Sí. Claro. Y quizás seis. Claro que sí. Que dejaron una diputación segura a cambio de... Para aspirar alcalde. Eso es normal. Mire, después de la revolución, todo lo que participamos en responsabilidades directas en los partidos de izquierda o lo que sea, entendíamos que a la vuelta de la esquina estaba la revolución y eso es un problema mental. No, no, no. A diferencia de, por ejemplo, el ejemplo de Allende es excelente. ¿De quién? De Allende. Seis veces optó por... Participó en unas elecciones y perdió cinco veces y... Pero hay otro caso peor, de allá de la Torre, que nunca ganó. Bueno, él tampoco se postuló mucho, ¿no? No se postuló tanto. No. Y Lula perdió varias veces, ¿verdad? Lula perdió varias veces. Vamos a hacer una pausa, señores. Vamos a recordarles que Barbizon, bien, continuamos con Revista 110, son las 6 y 16 de la mañana. Doctor, ganó Guadalupe Ariel Suero de nuevo la presidencia del Colegio Médico Dominicano y regularmente, ya esos gremios, uno lo va viendo como un termómetro de cómo podían quedar las elecciones entre los principales partidos en un momento determinado. ¿En esta ocasión, creo que usted cree que eso podría ser un reflejo? Todos los... La UAS, el Colegio Médico, la de Ingeniero, los de Maestro... ¿La UAS te enguelga? Todo lo que... Esos son los índices, pero en el caso de Ariel, yo lo que estoy esperando es que rompa su propio récord. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Te huele? Tiene... Y con un problema que va a enfrentar a otra que tiene más huelga que él. Ah, que rompa el récord de Tati. El suyo y el de Tati. Tati y él tienen un... Realmente es peponoso. Y tú sabes cuál es lo bueno de Ariel Suero, que hay sectores pro gobierno que lo apoyaron. ¿Qué? Sí, señor. Yo le decía a Carlos, doctor, que en esa candidatura no se puede hacer el análisis de la medición política. Porque es que todo la... Estoy hablando del 72% de los votantes. No, no, no es demasiado. Porque lo ven más como eso, como un representante de su sector que como un político. No, no, pues aquí la medicina... No te metas ahí, que lo de los gremios y los profesionales, sobre todo en la asociación médica, es penoso. Porque aquí la asociación médica se la han dejado a un sector que es transitorio en medicina. O sea, son personas que son gremialistas pero que no son médicos en ejercicio. No, son los médicos de hospitales que usan, que son gremialistas mientras son médicos residentes o pasantes. Tan pronto pasan de ahí, ya ellos dan un salto social y se van de la MD. La MD es una etapa del médico dominicano, el gremialismo, que no ocurre en ningún otro... Porque los abogados tienen abogados gremialistas, es decir, que han hecho profesión de eso. Pero en medicina no, en medicina el médico de hospital es el médico del colegio médico. Contrario a lo que debe de ser. El colegio médico debe ser para los médicos académicos más... Y de paso, luchar por su propia clase. Pero ahí hay una distorsión. Deberon conservar la asociación y el colegio para establecer eso. Pero realmente eso ha caído en un punto. Después de la lucha por... Porque quien primero lucha por eso es la asociación médica. Lo que todavía es un movimiento médico renovador. A partir de ahí eso se fue a la porra. Porque tú lo que buscabas antes era un médico de prestigio para presidir el AMD. Ahora lo que se busca es un... Y entonces se reciclan y vuelve Waldo, Amarili, el otro, el otro... Luchadores. Waldo, Amarili, Pedro, sí. Se parecen a Mentevede y a Putin. Y después tienen otro problema. Después que uno es rector, entonces... Y se es de AMD. Entonces es como... Se aplica lo del dominicano. A pie, bicicleta, motor, carro. Presidente regional, presidente de la AMD, rector de la universidad y presidente de la república. Por lo menos candidato a la presidencia. Bueno, lo aspiran. Ellos no lo han logrado nunca, ¿verdad? Porque nunca hemos tenido un ex lector en la presidencia. No, no lo hemos tenido. Pero es así. Esa es una escala de aspiraciones que te dicen los... Pero han sido candidatos. Sí, han sido candidatos. A vicepresidente. Creo que... No, no, no. Sí, sí. No, aspirante a candidatos. Aspirante, pero no han sido candidatos. No, candidatos. ¿Quién? Hugo Taventino. ¿A la presidencia de la república? ¿Fue candidato? No, no, no. Candidato a las diputaciones. No, no, no hablábamos de eso. Hay toditos. Han estado Roberto Santana, Hugo Tolentino, Vigo Medina, Franklin Salmeida, toditos han llegado, pero no a la presidencia. ¿El nombre de los tres apellidos también está candidateando? ¿Quién? El de los tres apellidos. Mateo Aquino Febrillé. Ah, Mateo Aquino, sí, él quiere decir. El de los tres apellidos. Usted sabe que, doctor, en estos días, a propósito de la información del presidente de Uruguay, que es médico, que socorrió a una francesa, Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez, que socorrió a una francesa en vuelo, que cuando preguntaron en el avión, que si había un médico, entre los pasajeros apareció el presidente de Uruguay, que dijo, y fue, le dio los primeros auxilios, junto con el médico de la, de su avanzada, medicaron a la, a la joven, que parece que había tenido una intoxicación, por consumir nueces, dentro del avión. Le regalaron una botella de vino. No sé. De lo que dan las azafatas al médico que atiende un patrón. Ah, verdad. Mira, entonces, lo que le di, lo que quería decirle es, que me puse a pensar, hice como un ejercicio, oye, pero ven acá, aquí nosotros no hemos tenido la presidencia de la República, militares, y abogados. Ay, entonces, ¿cómo sería, que la presidencia de la, bueno, y agrónomos, y bueno, ahora el presidente Medina, ingeniero químico y economista. el consejo, es verdad, el consejo de estado tuvo dos médicos. Ajá. ¿Cómo sería, qué tan influyente es la profesión, de quien ostente el poder, de quien gana la presidencia de la república, en su ejercicio? Es mala, es malo, excepto los abogados, todos los otros, para que no piensen que han favorecido sus clases, han sido malos con sus clases. Por ejemplo, Antonio Guzmán, con los agricultores, se cuidaba mucho, y Pólito Mejía, con el campo, lo mantenía medio lejos. Es decir, los abogados, es que más, incursionado en su profesión, pero no hemos, que a veces son consultores jurídicos ellos. Ah, pero aparte del consejo de estado, que usted dice que ahí había dos médicos, nosotros no hemos tenido como un presidente, que por el su oficio, o profesión original, implique, sea una profesión que implique un contacto social directo, por ejemplo, si es militar, tiene que ver a los civiles como una amenaza, si es abogado, solamente en relación con un segmento profesional, en medio de cuestiones de litigio, o de dirimir procesos, y así uno ve como que, no hemos tenido como un presidente, que por la naturaleza de su formación profesional, tenga el contacto directo con la gente, y parece que va a seguir así por mucho tiempo. Yo lo que creo es que para mí lo que tiene importancia es el origen del mandatario. El origen social tiene más importancia que la profesión. Por ejemplo, el hecho de que una de las pocas cosas buenas que nos da el PLD, es que sus dos presidentes tenían un origen verdaderamente popular. Son gente que viene de las entrañas de este país. Naturalmente a veces se han divorciado de esos principios. Pero... Pero vos venías de las entrañas del país. Sí, pero no es lo mismo venir de Arroyocano que de La Vega. Es lo que te quiero decir. Ni haber estado en el exilio, ni haber sido un Jiménez Grullón. Jiménez Grullón era médico. Sí, pero no fue presidente. Sí, porque hay subdivisiones de clases dentro de las provincias, y en La Vega son muy marcadas incluso al día de hoy. Señores, vamos a una pausa. Tiene que ver también con los pueblos de donde vienen. Porque la mente rural, en la infancia, pesa mucho. Y perdonen. Hubilla y el cercado dejaron huellas muy perecederas. Volvemos en breve con Feliz Decena y los Deportes.